¿Qué hubo, Pastrana? ¿Qué pasó? Víctor recibe una gran noticia. Dice que eliminaron a todos los rusos que quemaron el local. Aurelio. ¿Qué pasó? ¿Hace cuántos kilos que no nos vemos? La peor. Tienen aquí detenida la rutila, pa. ¿Qué? El Señor de los Cielos. Esta noche, 10 PM 9 Centro, por Telemundo. Este episodio tiene doble acción. Abre la aplicación durante la transmisión y vive una experiencia única. ¡Gracias!